Este resumen de la semana es presentado por la Sureña ¡Hartate un litro de horchata, diablo! Para la calorón. Y si quieres estar mamadísimo, ¡Tenemos avena con cacao también! ¡Sitín! ¡itution America! ¡Soy su amigo Cielo Fremen Choco y este es el resumen de la semana! ¡Lunes! Después de la trágica noticia con la que cerramos el resumen pasado, resulta que el primer día de la semana, Al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro Al llegar se encontraron con que la piedra que lo cerraba había sido removida En eso, aquel que se hace llamar la Gilbertona salió a su encuentro y les dijo No temáis, he resucitado Es un milagro ¡A la shot! ¡Martes! Autoridades de Japón alertan por gato radioactivo Según se cuenta, el Michi Nippon habría pasado de casualidad en una planta de desecho Y se habría contaminado para después huir a acabar con toda la humanidad O morir en un baldío Además, en Ciudad de México, un grupo de débiles visuales se manifiestan en las calles Porque no ven condiciones adecuadas para trabajar en el metro No ven, soy malísimo A esto el gobierno le respondió con granaderos Y ¡Jálale! Aunque para ser justo, los granaderos la mayoría traían los ojos cerrados Para que la batalla fuera pareja Tampoco creeran que son tan gandallas, ¿eh? ¡Mierdicoles! ¡Covid! ¿Viruela de mono? Eso es muy hipster En Nuevo México, un hombre muere por peste bubónica Un clásico de clásicos Entre las pandemias La pregunta ahora es ¿Se va a poner de moda de nuevo usar estas máscaras? Para que vaya yo comprando la mía, diable ¡Nueve! La Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorga un amparo al honesto empresario Don Ricardito Salinas Para que el señor que apenas y junta para su día a día Pues le condonen lo que le quieren bajar de impuesto ¡Ay, mi padre! Se ha atrasado tantito con sus pagos Y ya nada más debe unos cientos de miles de pesos ¡Y huele la verga sinvergüenza! Además, por andarle jugando al Mesías Muere aparentemente ya de manera definitiva ¡La Gilbertona! Por eso no es bueno andar diciendo Que si te mueres y luego que no Y que sí ¡Ya! ¡Adiós! ¡Viernes! Ante la inconformidad de muchos villermocinos Trabajadores comienzan a demoler el nuevo malecón Bueno, no fue por eso Sino porque quién sabe quién hizo todo con las patas Y ahora hay que reparar una fuga de agua Con lo que el malecón iniciará su segunda etapa Al estilo de distribuidor vial Al cabo Que no es su dinero ¡Hue la bola! ¡Zapatá! De visita por Tabasco La científica del voto La doctora de la democracia Claudia Sheinbaum Prometió ampliar dos carreteras Mejorar el puerto de frontera Y echarle galleta al nuevo hospital roberosa Pa' que quede danés Nomás no mencionó pa' cuándo acaban la carretera Cárdenas Ni si algún día acabarán el distribuidor vial ¡Demonio! ¡Y domingo! Con una sensación de 61 grados centígrados No le queda al Choco Más que reempujarse un caguabón Más o menos bien helado O mejor todavía Un litrón de horchata a la sureña Pa' vencer el golpe de calor El resumen de la semana Es patrocinado por Horchatas y Avianas a la sureña Una opción refrescante Por esta Semana Santa Soy su amigo vecino Esperma en Choco ¡Allá nos vemos! ¡Diu!